Es menuda como un soplo y tiene el pelo marrón y un aire entretierro y triste como un gorrador Le gusta andar por las ramas, ir de balcón en balcón sin que nadie lo eche mano como un gorrador Nació libre como el viento, no tiene ego ni patrón y se mueve por instinto como un gorrador Pajarillo parado en la carrera de San Bernardo Quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó Pajarillo errante que bebe el agua de los estanques y de mi mano jamás comió Y no le vende al alpiste su calor ni su canción Por ahí busca su lechuga como un gorrador Y le da pena el canario, pero no envidia un alcohol Le gusta volar bajito como un gorrador Y tutearse con las nubes y dormir en el rincón Donde no llegan los gatos como un gorrador Pajarillo parado en la carrera de San Bernardo Pajarillo parado en la carrera de San Bernardo Quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó Pajarillo parado en la carrera de San Bernardo Pajarillo errante que bebe el agua de los estanques y de mi mano jamás comió Pajarillo parado en la carrera de San Bernardo 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 Gracias.